Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro jueves de videoblog. Estamos muy contentos, como siempre, de estar con ustedes. Yo soy Daniel, yo soy Saúl, y el día de hoy tenemos una invitada especial, porque ustedes lo pidieron, traída directamente desde la península de Yucatán. Desde las tierras de Mérida, que por cierto, voy a hacer un paréntesis antes de presentar a la invitada especial. Me regañó ayer o antier, me dijo, ya vi que en tus videos me estabas arremedando. Pero no, la verdad, yo no puedo hablar bien. Ella es mi mamá, mi suegra. Y esto es el tag de la suegra. Así que, comenzamos. Y ella es mi madre, mi suegra, que nos hace el favor de estar aquí en el canal. Está temblando. Está temblando, está fría. Usted, oiga, de verdad, batallamos mucho para que excediera, porque le da mucha pena. Pero ella es una estrella, y la gente la conoce, porque es la mamá del mejor diseñador del mundo. Y del mejor muero del mundo. Muchas gracias. Ya me la estoy rankeando para que hable. El día de hoy, tenemos un tag. Bueno, no un tag. Les hicimos una encuesta, en donde ustedes iban a mandar sus preguntas. Hacia mi suegra. ¿Está lista? Sí. Saluda a toda la gente de YouTube. Hola, hola a todos. Aquí muy feliz con mis hijos. Dígale que vino desde Mérida a grabar. No, es que a mí se me pe... Cuando voy a Mérida, yo empiezo a hablar así, porque obviamente el acento... Es como cuando voy a México, habló chilango. Es como cuando voy a Estados Unidos, se habló en inglés. Y España, habló como el tío Jolines, que es una... No, pero... ¿Está lista? No. Comenzamos. La primera pregunta, ¿cómo fue la reacción al conocerme? Yo dije, mi hijo tiene muy buen gusto. Es un hijo muy guapo. ¿Yo? Hace muchos años. ¿Tú? Ah, muy bien. Sí, y me sentí contenta. Ok, cuéntanos la primera vez que usted recuerda que me conoció a mí. Que de hecho que fue cuando yo fui la primera vez a Mérida. Que me interrogó en el Starbucks. Ya le estoy ayudando. Bueno, ha sido muchos años, pero yo se los voy a platicar y Saúl también. La primera vez que me dice, Saúl, ponla, se acomoda, descansica. No, pues cuando... La primera vez cuando llegó a Mérida. La primera vez... Ahí comenzó todo. Miren, yo siempre tengo bochornos de la menopausia y estoy sudando. Pero cuando llegué a Mérida, se triplicó. Se triplicó por el clima. Te emocionaste en que me diste. Me emocioné y me dio la aceleria así. Ay, esto es la primera vez. Estoy nervioso, ¿qué va a pasar con mi vida? Y luego llegamos y Saúl le empezó de que... Ahí viene mi mamá. ¿O cómo fue? No, nos bajamos del aeropuerto del avión. Está nerviosa. Abrió la puerta del aeropuerto y empezó a sudar. Daniel, ¿qué te pasa? Pero así, gotas, goteamos la cara de sudor. Y ya después nos fuimos al Starbucks. Y en el Starbucks, mientras Saúl pedía las bebidas, mi suegra me empezó a interrogar. Y estaba sueso y había aire acondicionado. No, pero sí tenía mucho calor. Pero una cosa real. Me empieza a decir la señora, ¿y tú qué haces? Y yo, no, pues fíjese que yo hago esto y esto y esto. Y cuáles son las intenciones. Y tu familia ya sabe. Y yo estaba muy nervioso. Les voy a decir por qué. Porque para empezar, era la primera vez que la conocía. Y porque en aquel entonces, mi familia no sabía ni qué onda conmigo. O sea, yo andaba de incógnita, de misterioso. Sí, tus papás no se enteraban. Él no sabía que estaba en Mérida. Sí sabía que estaba en Mérida, pero había ido con un amigo. El primo de un amigo. El primo de un amigo. Entonces, la señora me empezó a interrogar y ella decía. Y esa fue la primera vez que yo conocí a mi suegra. Después nos fuimos a cenar y te di unos tacos que no te dan. ¿Qué no te gustaban? Sí, crean carnitas de atún y Daniel no come atún, no come tomate. Yo por quedar bien. Yo no como verdura, yo no como atún, yo no como pescado, no como nada. Pero yo por quedar bien. Esto está delicioso y no sé qué. Yo así que pellizcando a Saúl por debajo de la mesa. Que eso no me gusta, Saúl. Eso no me gusta. Y Saúl, ¿come? Tu suegra no sé qué. Y yo, entonces yo estaba comiendo y Saúl estaba cagado de la risa. Perdón la palabra. Estaba cagado de la risa porque yo estaba llorando porque quería vomitar. Porque no me gustaba el atún. Y hasta estaba llorando, lloraste. Sí, estaba llorando. Pero bueno, esa fue la primera vez que nos conocimos y la primera vez que mi suegra tuvo esta impresión de mí. Yo no me acuerdo qué cosas pasaron. Que se vea el gen de Saúl. Ya saben de dónde nos hablan. Segunda pregunta. ¿Qué piensa usted de Dani? De Dani. De mí, de su muero. Pienso que eres un muy buen chico, que tiene ambiciones, que eres trabajador, eres muy alegre. Yo estoy feliz de que mi hijo esté contigo. No, no se crean. No, yo también la quiero mucho. Y quiero mucho a su hijo. Usted sabe todo lo que he pasado con él. No, no se crean. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué piensa usted de nuestra relación? Ya, sí. Bueno, yo pienso que como cualquier relación, tienen sus altas y sus bajas. Más que. Pero en la mayoría de las veces, se llevan muy bien, se complementan. Tú apoyas mucho a Saúl. Saúl, a ti. No sé, me gusta cómo se llevan. Me gusta la relación. Me gusta lo que han logrado. Aprobado, aprobado. Así que, pero no se confíen. Siempre hay que retroalimentar la relación y es para adelante. ¿Cuántos vestidos tienes de la marca Narcisa? Haz bien tus cuentas. Uno. No es cierto. Uno. Te hice uno de los tecuelas. Si no te casas, no me hacías vestido. No, te hice uno de los tecuelas. Si no te casas, no me hacías vestido. Te hice uno de los tecuelas. Te hice uno de los tecuelas. Eso sí es cierto largo. Tres, son tres. No, pero los primeros no cuentan. No, como de la noche. Era su ensayo. Sí, era el ensayo. No, no. Pero, ¿qué tal el negro? ¿Qué tal el negro? Ah. 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 Y esto sí lo voy a decir yo, porque Saúl, el vestido de la mamá de Saúl de nuestra boda, era que todo mundo me quedó, la mamá de Saúl se ve espectacular, aparte. No, sí. Cuerpazo y parada, mi suena era así. Cuerpazo, pelazo, todo. Y Saúl decía que necesito que el vestido de mi mamá sea el vestido más chingón porque se lo debo y porque nunca le he hecho nada. Y lo logró. Y lo logró. Y lo logró. Ahí lo tenemos superado. Prueba superado. ¿Lo vamos a subastar? Sí. ¿O no? Sí. No. 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 Es mío. Es talla extra chica. XXS. 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 Tenemos que cerrar los votos para que me haga otro. A los 5 años. ¿Qué cambiaría usted de la personalidad de Saúl y de mi personalidad? Un grupo es bien difícil. La verdad que sí. No, no. Está nerviosa. Usted furia. Trae un shot. Un shot, un shot. Un shot. Un mezcalito. ¿Qué cambiaría de la personalidad de Saúl? No, hombre. No. Saúl es muy perfeccionista. Eso es bueno. Pero a la larga repercute en tu salud y eso me preocupa. Me preocupa que no se alimenta bien. Ándale. Yo me alimento por eso. Ahorita voy contigo. Ahorita voy contigo. Ahorita voy contigo. Él se come en la cocina. Ahorita voy contigo. Que no se alimenta bien para mí, según el sí. Sí. Pero me gusta ese espíritu que tiene de lucha, de sobresalir, de ser más, de lograr más y perfeccionar más. Nada más que hay que dosificar eso. Ok. Yo también se lo digo. Sí. Batallo mucho con eso. ¿Y de mí qué cambiaría? Contigo. Compañera. Que siento que eres muy igual a mí. Hacemos dietas que nunca nos funcionan. Yo estoy haciendo una que sí me funciona. Sí, está funcionando. Bueno, yo me voy a aplicar entonces. Este... Personalidad. Que eres muy alegre. Pero algo feo. Bueno, no feo, sino... Feo. Un área de oportunidad. Área de oportunidad. Siento que... Es que no tengo defectos, ¿verdad? No te encuentro. Ve, por eso soy la persona ideal. ¡Ay! No, no aguanto. Yo me voy. Bye. Es difícil encontrar defectos en mí, ¿verdad? Es que eres muy carismático. No, no. ¡Ay! No, no, no. No, no, no. No. Es invierno excelente. Yo sé. Y usted también. Somos tan iguales que por eso no ya nos están bien. No te puedo criticar de que sigo yo misma. Es un espejo, la verdad. Es que mi suegra y yo sí nos parecemos mucho porque... Cuando le decimos las cosas a Saúl es de que... Yo ya le dije. Ya le había dicho. Yo también. Dígale a usted. Y a mí dice, dile tú. Y yo ya le dije. Pero ahora dile tú. Entonces nos parecemos tanto que somos tan perfectos que no me puede criticar. Porque criticarse es criticarse, ¿está? Y sí, pues no se va a criticar. No, no, no. ¿Qué pensó al saber que su hijo era gay? La verdad sentí que me moría. Me costó mucho trabajo entenderlo. Cuando te crees en una religión con muchos tabús, muchos moldes, muy rígida. Entonces tu mente es cerrada. No puedes comprender. Pero creo que... Que el amor de madre, que al final siempre quieres lo mejor para tu hijo. Y ahora lo veo feliz, lo veo contigo. Y para mí eso es lo mejor. Mi mayor premio. Y así debe de ser. Mi mayor premio. Y así debe de ser siempre. Los amo. Nosotros también. Ya nos pusimos sentimentales. Los padres o los hijos que estamos en este proceso, que pasamos este proceso, tenemos la misma suerte. Para mí en su momento usted sabe que fue muy difícil. Sí. Porque yo lo platicaba con usted. Y ahorita puedo decir que gracias a que yo me siento... Cuento con mis hermanas y con mi familia y todo muy bien. Pero en su momento ustedes fueron mi mayor apoyo para decirme, no pasa nada. Si ustedes son felices, todo está bien. Y admiro y respeto y quiero mucho la manera en que usted cuida a Saúl. Porque es el chiflado. El consentido. Saúl ha atravesado por muchos problemas. El inicio no fue fácil. No, fue difícil. Tuvimos que trabajar mucho nuestra mente. Pero creo que el corazón es el que te guía. ¿Y qué le diría usted a los papás de alguien que esté pasando por una situación similar? Yo creo que antes de que pensar en uno mismo, debe pensar uno en ellos. En la felicidad de ellos. ¿Qué es lo que ellos quieren? Acepta, acepta lo que tus hijos decidan. Porque eso será la felicidad de ellos en el futuro. No es tu felicidad. Y siendo la felicidad de tus hijos, serás tú feliz. Pero acéptalos como son. Con sus defectos, con sus cualidades, con sus preferencias, con todo. Son tus hijos. Nada más. Dile algo, Saúl, a tu mamá. Ay, sé que la quiero mucho. O sea, que me vas a hacer otro vestido. Dile algo a tu mamá, que te dijo unas palabras muy bonitas. Ay, ya sabes que te quiero mucho. Ya lloré mucho en la boda. Ya lloré otra vez. Oigan, sí. La verdad es que yo es muy difícil que vea llorar a Saúl o a mi suegra. Porque ella es de corazón noble, pero fuerte. Entonces, ahorita estamos sentimentales. Gracias. Gracias a los dos. Ya no más preguntas. Una más. Ya, ya, ya. Una es tistosa. Una es tistosa. Déjame correr, mi rindete. Hombre. Falta el sobrino que no ha salido en el video. No va a salir. ¿Qué sintió cuando supo que se casaría a Saúl? Aquí va la verdadera historia. Ya la hemos contado. Del matrimonio. Escúpan. Yo me sentí tranquila. Porque después de tantos años, yo creo que ya tenían que dar el paso. Así que, Rosario, su humilde servidora, le dio un empujoncito. Nos dio un empujoncito. ¿Recuerda usted cómo fue el empujoncito? Sí. Ya, ya. ¿Qué nos decían? Ya, ya, ya. Pues comiendo se me ocurrió preguntar a alguno de los dos. Se nos cayó el tenedor de rin cuando hice la pregunta. Oiga, y entre ustedes dos, ¿quién daño yo? Y los dos se miraron así. Y yo dije, a lo mejor Saúl espera que Daniel, o Daniel espera que Saúl. Entonces... Voy a ayudar. Voy a ayudar. Yo siempre soy buena para solucionar problemas. Un volado. Con un volado decidimos. Gracias a Dios. Echamos el volado y le cayó al adinerado. ¿Qué dijo? Que espalda los anillos. Y empezó a sudar Saúl. Ahora yo sudaba. Oye, a mí me toca comprar el anillo. Sí, y al mes siguiente me dio la sorpresa de que... Que me dijo Saúl, es que mi mamá quería que te mandara... Grabar el anillo. Sí. Ajá, sí. Te dijiste, ¿cómo se lo hace antes? Sí, sí, se graba tus iniciales con la de él. No me lo quiso grabar y ya me lo entregó así. Como son las cosas. Esa fue la verdadera historia del anillo. ¿Se mudaría de ciudad para vivir cerca de Saúl? No. 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 Amo mi tierra, amo venirles a visitar. Atrarnos comida. Pero yo sé que ustedes tienen que vivir solos aparte. Imagínate si vives aquí. Y disfrutan cuando vengo porque no vengo seguido. Engordamos. Comemos mucho. Sí. Oigan, ahí va una última pregunta. Esta es la buena y con esta terminamos. ¿Cuántos nietos les gustaría tener por parte de nosotros? De ustedes. Ajá. ¿Una parejita? ¿Una parejita? Una parejita. A esta máxima. No, lo compré vos. Lo puse. Acá miren que ya tienes miedo. No, todos los perros. No, pero una parejita sí. ¿Y cómo le gustaría que le pusiéramos a los nietos? ¿Cómo? ¿De nombres? De nombres. Si es mujer. Rosario. Para decirle a Chayita. Háganle a la Chayita. ¿Y si fuera hombre, Saúl? O Andrés No, sí, Andrés No ¿No? Saúl, Daniel Ay, no, no combina Pero bueno, ya dijo Daniel Alberto Oiga, pues esperamos que les haya gustado este video Saúl, ¿cómo te sientes? Te veo tímido La primera vez que lo veo así Ah, pues muy feliz ¿Qué pudiste aparecer? Porque no quería Como fantasma No, es que no quería Desde la mañana estaba mandando No, no, no Pero como pensó que era en vivo Cuando le dije que no era en vivo Les voy a decir Les voy a decir el truco que hicimos Disculpenme Lo voy a revelar Le dije, Saúl Le dije, Saúl Compra comida y dile a tu mamá Que se va a ir a comer a la casa Y aquí vemos ¿Qué onda? Porque es que la gente la quería conocer De verdad se me dijo Muchas gracias Muchas gracias Ella es la famosa mamá de Saúl Muchas gracias a todos los que aman A estos dos geniales chicos Y que los siguen en sus redes Y que los apoyan Y aquí ellos también Felices de que ustedes estén allá detrás Mirando todo lo que hacen Ok Antes de cerrar este video Saúl, dile algo bonito a tu mamá Ay, que sabe que te quiero mucho Ay, no Eso ya lo dijiste Dile mamá, gracias No, ya sabe Gracias Por hacerle casting Mamá, te prometo que te voy a hacer otro vestido Te prometo que te voy a hacer dos vestidos Pero en el 2021 Ya cerramos la agenda 2020 Amigos, con esto despedimos este video Esperemos que les haya gustado Ya nos reímos Ya lloramos Ya pensamos Ya recordamos Ella es mi suegra La mamá de Saúl La verdad es que yo también Le quiero decir que la quiero mucho Que gracias por todo el apoyo Siempre, y es algo que Saúl sabe Y se los digo Cada que yo voy a Mérida Es como estar en mi casa O sea, es uno más de la familia Los hermanos de Saúl El señor Andrés y la señora Rosario Siempre me hacen sentir como en casa Andrés es mi hijito ¿Eh? Digo el señor El señor David Perdóname mi suegro Perdóname mi suegro Es que Andrés es el hermano de Saúl Hola, son mi hijo de la señora Andrés Sí, se me hizo raro, perdón Este, siempre me hace sentir en casa Siempre Y creo que desde el momento uno En que Saúl les dijo Él es mi novio Siempre ha sido así Y se los agradezco Los quiero mucho Saben que yo voy a cuidar aquí al cachorro Mientras tenga vida Y se porte bien Porque a veces me cuesta trabajar Pero muchísimas gracias Sabes que eres otro hijo para mí Y que siempre, siempre Los vamos a querer Y les vamos a poder La crema Bueno, eso fue todo Espero que les haya gustado Nos vemos en otro video El siguiente jueves Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales A Daniel y a mí No, no le da pena No, no le da pena No, no, no Nos vemos hasta la próxima Nos vemos Bye 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 Diabomba No, no le da pena 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 No, no le da pena